hola qué tal gente de youtube bienvenidos a este nuevo vídeo de player vieja es donde ahora jugaremos galaxy z juego nuevo que salió gratis en la playstation plus de este mes junto a bro force y sin nada que decir cabros a jugar bueno el juego está dividido en cinco partes o sea más bien cinco temporadas y la primera sería una noche larga así que empezamos frontier de space y no hay nada que perder ¡Hermano, ten cuidado! ¡Ten la metí a ti! ¡Bien! Bueno, pinta bastante bien el juego hasta el momento. Veamos qué tal. ¡X Squadron X! ¡Contesta! ¡Aquí estoy! ¡Mierda! ¡Es un nuevo juego! ¡Sí! ¡Tu navidad está intacta! ¡¿Dónde está el operador de siempre?! No, está. ¡Estoy de... ¡Con la nave de Coludur! ¡Estoy acabado! ¡Tengo una élite muerta! ¡Hala, venido que encuentre! ¡Que observo los sistemas! ¡Ah! ¡Ya los de miedo son muy rápidos! ¡Vamos a liberar la dirección! ¡Voy a pedirte que apunte a los objetivos! ¡Apunte abajo! ¡Apunte abajo! ¡Apunte abajo! ¡Apunte abajo! ¡Apunte abajo! ¡Compre a los flacers! ¡X! ¡ fue con forces delanteros r2! ¡Está bien! a los profesores no puedo leer bien dirigida a la derecha los imperiales toda la zona del barrio nos estaban esperando estoy fastidiado ya más bien muy bien bien con la esperanza el motor tiene que darle de tiempo a estos impulsores y ¿Qué onda? ¿Está leyendo mis informes? Mira, señora, puedes confirmar todo lo que acabo de matar. Ok, ok. Solo intento saber quién eres. Marcha atrás, L2, X disparar, R2 propulsión, R1 impulso. Impulso en su mundo. ¡Ay! Oye, pero cuesta demasiado mover a este personaje. Oye, llegué a los soldados grandes y sin duda tiene un sistema de cuevas dentro de los estados oscuros. Entra y sigue formando. A ver... Espacio profundo. ¡Mierda! Por aquí no hay nada, ¿cierto? No dejes la cubierta del asteroide. Pero, hermana, ¿dónde querés que entre? Ah, no, es para allá. Es que me ponen de nervioso. No! Tus guerras van a absorber todas las armas de la antigua, así que no se preocupen en la bomba. Así que chécate contra los muros. ¿Qué? You can also break. Just hold both thrust buttons at once. Ah, ché, ché, ché. Ahí están. Ay, pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah! Oye, espérate. A ver, y si disparo Ah, está bueno, se viene amigable, así que me voy Ah, no, 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 no voy a chocar Mierda, se me pegaron, no, 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 corre Tú quieres que me den primeros golpes, aunque necesitas tiempo para recargarte Más tres y dos de escudo Y seguimos, seguimos Y si me impulso a los choros? No, no Ay, mierda, que apareció ¿Un kit de reparación? Muy bien, la unidad de rescate está absorberá Micromáquinas repararon la vida y hayas perdido en combate Oh, que bonito Oito, esto es mio Uh, con cuidado, con cuidado, con cuidado ¡Pero chúntale, huevo, manco! ahí sí listo chúpate esa ha salido bien encontrado misiles te pillan de paso el patáctil ya a ver y toda esa mierda paseo no te creo bueno sentémonos los misiles leyenda del mapa posición de la nave punto de entrada objetivo principal créditos objetivos rescatados barrera portal de teletransporte objetivo principal sería las bombas y nos vamos para allá están derecho no tan derecho porque hay misiles así que tenemos que bueno perdón la verdad no hay misiles y asteroides y si pizzi men justo a tiempo vuelven a estar activos y ahí como los tiros no como de la cultura y allá sí te entendí sí qué con círculo tiramos los misiles y con hay con x6 para lo normal no hay que tener listo moriste y pibit y adiós y esto que es enemigos parece 6 ay 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 hasta la otra libertad luís dulce libertad no te le creas todavía al final de portátil final estoy claro por ejemplo todos estos acotadores van se están acercando bueno y tú también bueno no son maricones van a darle cara y sale acá una raya trofeo a las doradas y que me dio eso ay 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 pero bueno devuélvete como quita tanto manejar esta web ya mantener y listo ahí está el portal un usf axelios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!